Gracias por ver el video. Buenas noches, espero que estén muy bien, con buen ánimo, salud. Les agradezco un montón por venir, por el tiempito. De verdad estamos muy felices de compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo soy Luis Rojaserra. Yo soy un poquito como tal vez para explicarles rápidamente el contexto. Teorética, que es aquí donde nos encontramos, este espacio físico. Este año tiene un proyecto que llamó 300 al norte. Es un proyectito un poquito como de mediación, un poquito de curaduría. Y bueno, me invitaron para gestionar estos espacios. Un poquito vienen siendo como lo que tratamos básicamente. Era como crear unos espacios para la redundancia. Donde pudiéramos conversar un poquito sobre algunas nociones que en mi proceso ya profesional he venido teniendo. Entonces, son algunas... Bueno, yo soy muy agradecido en realidad también porque me permite también como explorar y abordar la temática como de otro lugar. Que tal vez yo me desenvolve mucho más en la academia. Entonces, que tal vez la academia, ya sabemos, por su estructura no me lo permite. Entonces, yo estoy muy agradecido. En ese contexto, no quisiera empezar sin agradecerle al equipo de Teorética que hace posible que esto sea de una realidad. Voy a contarles un poquito cómo fue que se me dio particularmente el espacio de hoy. Nosotros les pedimos... Bueno, no era una tarea tampoco, ¿verdad? Pero era un poco como la media, ¿sí? Un poquito. A mí me interesaba mucho explorar los procesos creativos. Entonces, me pareció una oportunidad para hablar desde ese lugar un poquito y conocerles, ¿verdad? Muchas veces vemos como el producto final, los tres, las tres y los tres, se dedican a la industria de la moda, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos ese producto final muchas veces ya, como acabado, digamos, ¿verdad? Pero, obviamente detrás de eso hay toda una historia llena de significados que también es una interesada un montón. Entonces, les pedimos como que trajeran como fotografías, un poquito de archivo también, de algunos outfits o procesos que han sido significativos de sus carreras profesionales para que pudieran hablar desde ese lugar y compartirnos un poco sus procesos. Y, bueno, va por ahí. Yo les voy a presentar rápidamente y después la dinámica va a ser, como vamos a hacer una ronda primero, cada uno va a tener aproximadamente entre 20 y 25 minutos, no es algo estricto. Si quieren extenderse un poquito más ahí, ¿túntito? Si lo quieren hacer menos tiepito también pueden hacerlo menos. Ya me voy. Pero, bueno, la idea es como que se tome su tiempo, nos cuenten un poquito y después abrimos el espacio para que, nos gustaría un montón, ¿verdad?, que ustedes puedan socializar más y les pregunten todo lo que ustedes quieran acerca de sus procesos y su trabajo. Entonces, voy a empezar con Talaya, que nos acompaña aquí. Ella es una artista al transformismo desde el año 1995. Ha mezclado en todos sus dotes artísticos, la pintura, escultura, actuación. Ha conseguido posicionarse desde el privilegio en el mundo del espectáculo gay, llegando incluso a la pantalla grande. Es pionera en Costa Rica en casi todo lo relacionado con el tema drag. Ha sido y sigue siendo maestra del arte, del transformismo, generación tras generación. Y durante más de dos décadas ha vestido a varias de las luminarias dentro y fuera del transformismo con su línea de vestuario, voy a ver si lo pronuncio bien, talismán. Talismán. Talismán, gracias. Después tenemos a Marquito Garro. Marquito nació y creció en Turrealba en el 2018, migró a San José para estudiar diseño de modas. En 2021 inició su propio proceso de emprendimiento con su marca de moda. Le gustan mucho las artes escénicas, la fotografía, todo lo urbano. Siendo esta disciplina su mayor fuente de inspiración para sus prints, que utilizan sus piezas. Y sus prendas son inclusivas para todas las tallas y expresan ese dramatismo que ha heredado en su pasión por las artes escénicas. Y por último, tenemos aquí a Eric Moracor, que tiene su marca a mil señores desde hace más de 10 años también. Y bueno, darles un aplauso y bienvenido, por favor. Y agradecerles un montón. Tal vez solo voy a apagar estos los besitos para que se vea mejor la imagen. Aquí también hay una imagen. Ah, muchas gracias. Sí, directo. Gracias. Entonces vamos a empezar con tal año que el espacio estoy yo. Muchísimas gracias. Ah, pero ¿hablos ahorita? Sí. Bueno, ahí está la presentación. Bueno, supongo que tengo que explicar uno a uno, ¿no? ¿Cómo que? Si se ve bien. No sé si ven bien. Sí. Yo no veo nada. Pero bueno. Ah, ahí lo mejor. Qué bonito. Ok, el outfit número uno, que es esa cosa rara que hay ahí como con un tatuaje en la cara. Esto fue... Esto fue... Tengo que aclarar una cosa. En mis tiempos... Sí. Estoy vieja. Sí. En mis tiempos no había internet, prácticamente. No, no había internet. Y entonces todo salía de esta cabecita loca que hay aquí. En Rupol. Podría haber aprendido un poco de mí. Salud de Rupol. Entonces, y eso se me ocurrió... Eso fue en 2003. En el final, ¿sí? Fue en 2003. En mis tiempos... De los noventas que empecé a hacer mucho drag. El loco de este exagerado. Y muchas locuras en la cabeza. Rapada siempre. Y para un Halloween se me ocurrió esto. Que era una especie de Lady Godiva en plan Heather. Y esto que no me drogaba. Y salían esas cosas de mi cabeza. Eso yo tardé en el maquillaje, porque lo hice yo solo. Con un espejo doble. Tardé más o menos cinco horas. Para hacer solamente la cabeza. Ya luego el resto Dios me lo dio. Ese culazo. Sabrás. Fue muy bonito, porque sí. Yo venía regresando desde mi primer viaje a España. Tenía como un año de estar aquí. En Costa Rica. Entonces, se criticó un poquito que yo me había metido culo en España. Y no. Porque yo me truqué ahí con cositas que... Algo, ¿no? Que sabe coser y tal. Pues hace sus truquillos y parecía realmente. Yo tenía algo implantado ahí. Pero es a lo mejor es natural. Para el que quiera probar. A la hora. Ok. Y sí habló mucho de eso. Y además influenció en ese momento también a las drags de las contemporáneas. El lookcito número dos. Pues fue algo parecido al primero. Aunque fue... Sí fue bastante después. No, fue más. Fue más y después más juntos. Y me inspiró en los teletubbies, aunque no lo creamos. Sí, sí. Y igual no me drogo. No, sí ya me drogoaba para eso. Pero se me ocurrió, de repente, era un espectáculo en plan futurista. Y estábamos cansados ya que futurista es un robot, futurista es esto. Y se me ocurrió hacer esto. Que era muy sencillo. Y la gran mayoría, debo también decir, que se fue hoy. Y la gran mayoría de los outfits que han sido más icónicos en toda mi trayectoria han sido súper sencillos. Un pedacito de tela, mucho maquillaje, mucha imaginación y ya está. Y este también ha sido inspiración para muchos drags. Orgullosamente lo digo. Incluso de las más nuevas generaciones. Así que... Me recuerda mucho a una etapa muy bonita de mi vida también. Y fue... Gasté mucho, mucho, pero mucho betún líquido de zapatos. Porque no había tanta cosa como había ahorita. Además, también es otra cosa que ustedes que son creativos lo sabrán. La mente tiene que volar. Y si no tengo una cosa, tengo otra. Y de ahí se va sacando, se va construyendo magia. Se va haciendo magia. Y lo que ve la gente en el escenario es lo que menos se le imaginan que hay detrás. Pues lo negro de la cabeza le ve tú un líquido de zapatos. Yo saludaba a la gente de lejos, obviamente. Olía mucho, sí, obvio. Entonces... Pero fue muy... Me marcó, me marcó mucho a dormir en ese momento. Ah, el look del payaso diabólico. Es el número tres. Y por cierto, le voy a aclarar también que este hombre me puso un compromiso enorme. Y casi no he dormido en una semana pensando. 27 años que cumplí la semana pasada de trayectoria. Comprimidos en seis imágenes. ¿Qué hago, Dios mío? Bueno, pues nada. Escogí lo que más... De lo que más ha hablado la gente. Y este payasito fue en 2017. Antes de ir a España. Una sesión de fotos para uno de mis aprendices, por cierto. En el tema del vestuario. Y fue una fusión de muchas etapas que he tenido en cuestión de construcción de vestuarios y de imagen. Y, bueno. Sí, muchos elementos. Maniquí, plástico. Con los spikes. Y un poquitito de maquillaje. Y ya está. El número cuatro creo que es uno de los más importantes a pesar de que no tiene gran... De amistosidad. Originalmente lo utilicé para el espectáculo... Un espectáculo de Halloween. No sé por qué, pero toda la línea va como por el Halloween. Que no habrán querido decir. El maestro que está aquí presente. Por cierto, Gustavo Hernández. Ay, que ha sido mi manager, mi maestro, mi ángel de la guarda y muchas cosas más. Un espectáculo que dirigió Gustavo Hernández de Halloween. Y originalmente era... Una vampireza nazi. Es en serio. No se pierde aquí. Ya luego lo reutilicé. Digamos que lo modificé un poquito para la marcha del Orgullo del año 2014. Que fuimos como un grupo de artistas independientes en plan batallón militar en pro de nuestros derechos. Qué bonito. Y entonces se convirtió en uno de los más hablados. No sé por qué, porque realmente no era muy... Bueno, ahí están las fotitos del Orgullo. No, sí tenían por qué hablar en realidad. Me había perrito. Espectacular. Sí, las botitas, que por cierto se han convertido a lo largo del tiempo después de... Esas fueron las primeras. No eran botas realmente. Creé una funda para cubrir un tacón normal, un tacón X, que diera la apariencia de una bota. Y ahora todo el mundo las imitó. No lo han logrado, pero las imitan. Sí, sí. Y yo creo que fue por eso que se convirtió en uno de los outfits más icónicos. Y que la gente recuerda más. Cuando me habla la gente, dice, ah, sí, yo te vi en la marcha, tal, como vestida militar. Se acuerdan mucho de esto. Y entiendo por qué. El número cinco tiene una historia muy bonita porque fue ese corsé que también es en apariencia metálico y que inspiró luego a lo del payaso. Este corsé yo lo tuve en mi mente desde muy pequeñito, después de ver un vídeo en Hola Juventud, que viaja estoy. De Grace Jones, que usaba un corsé como de jet, metálico, que habían hecho un molde de su cuerpo, con yeso y tal. Y eso se me quedó muy grabado en la cabeza, se me quedó grabado. Y una vez caminando por San José, vi que empezaron a usar estos maniquís para mostrarles las prendas de vestir. Y dije, pues mira, lo compro. Entonces me dice el corsé que también fue, ¿verdad? Porque yo sé que fue el momento en el que lo utilicé en 2008, fue en Club O. Y a partir de ese momento también todas lo han intentado, pobrecitas, porque no cabran en él. Pero lo siguen repitiendo una y otra vez, yo no sé si lo has visto tú, que andas mucho por ahí. Y si las drags siguen haciendo el intento. Ya está. El número 6, por favor. Estaba haciendo chévere, por si te lo metes en vida. ¿Verdad? El número 6. Ah, ya está, estoy haciendo. Bueno, pues el número 6, como yo soy muy atrevida. Dije, ¿por qué me lo pongo? Porque este, que lo he estado preparando, no sé si se nota, muchísimo tiempo. De hecho, empecé el keping, lo empecé en España en el año de pandemia. Lo formé allá. Y luego en estos prácticamente dos años lo he estado decorando, estaba haciendo esta cosita. Luego he estado decorando la joyería, toda la hago yo. Porque una va creciendo mejor. No solo la tela, accesorios, zapatos, sombreros, perfecto, todo lo que estás imaginando. Tal vez más a la orden, ya viene Halloween. Así que tómenlo en cuenta. Y dije, bueno, pues yo sé que este outfit se va a convertir en uno de los más icónicos de mi trayectoria. Y es a la historia. Tomen un poco. Tomen un poco. Tomen un poco. Gracias. Si tomen un poco, tomen un filtro y me etiquetan en Instagram. Me busquen la área oficial. ¿Eh? ¿Enbellecer a mí? Ah, sí, no pongo el filtro. Sí, eso es. Por favor. Es que estoy un poco de miedo. Gracias. 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 Ya, gracias. Yo empiezo a cobrar. Entonces, espero, espero, la verdad que haya sido hecho. Yo sé que es muy cortito y además yo me pongo muy nerviosa, a pesar de lo vieja que estoy. Pero métanse a la página de Talaya, en Instagram, en Facebook también, y ahí van a ver como todo el tiempo del mundo Estos 27 años de creaciones, que por cierto empezó, y eso sí tengo que decir, porque mi madre es modista y yo crecí nadando entre telas y hilos y tijeras, por eso que me está creciendo. Y entonces eso fue lo que me impulsó, además de que los modistas, de cuando yo empecé no salían a hacer nada. Y dije, pues mira, hija de una modista, pues tengo que ser yo. Y ahí empezó Talismán Vestorios, que es mi línea de Vestorios. A la orden nuevamente, insisto. Espero que me llame. Gracias, ya. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás encendido o es como funciona? Está encendido, sí, ¿verdad? Bueno, aquí yo empecé un poco con mis trabajos de la universidad, que así fue como inicié en esto. Bueno, yo creo que descubrí el mundo de la moja porque estaba en un grupo de teatro hace, bueno, cuando estaba en el colegio, en 2017. Y como que me empecé a apasionar mucho por esto y de hecho como que yo pensaba estudiar teatro, pero no entré a la universidad. Entonces como que estuve buscando otras opciones y cuando yo estaba en ese grupo me gustaba mucho como realizar como todos los trajes de las obras y así, ir a las americanas y armar como todas las prendas. Entonces como que yo dije, ¿será que hay diseño de modas? Y no sé, se me vino a la mente. Entonces decidí estudiar esta carrera. Como en principio sentí como que no era lo mío y yo decía, quiero alejarme de aquí, odio poseer, odio hacer esto. Y bueno, mi mamá me iba a matar su gracia. Entonces proseguí y seguí ahí como en la lucha que llaman. Entonces este fue como el primer proyecto con el que me sentí, digamos, orgulloso, por así decirlo, de la universidad. Ya que en el primer cuatrimestre casi me quedo y me puse a hacer un drama y lloré y todo ahí en la clase. Se me cayó todo así como en media exposición y yo bendiciones. Entonces este sí fue como el primer traje que yo dije, me siento como orgulloso de haberlo hecho. Que fue para un proyecto de jeanswear que tuvimos que hacerlo con mezclilla reciclada. Que la verdad no utilicé mezclilla reciclada ni todo porque no me alcanzaba. Entonces este, porque eran como pedazos como muy largos y así no me salían. No lo logré ahí por el tiempo y el caos. Pero una parte de él es como con pantalones que traté de colorar y generar como una degradación entre los diferentes tonos que tenía. Entonces ahí como pueden ver yo a como de más oscuro a más claro. Y básicamente como que el concepto era, no sé, como sensorial y ajá. Ahí me inventé como una hablada para la presentación que no me acuerdo muy bien de qué he tratado. Pero el resultado sí me gustó como quedó y sí fue como que el primero que yo dije, siento como que este sí la di un poquito más que los anteriores que casi me quedo ahí en la universidad. Entonces como que a partir de ese momento fue como cuando sentí la motivación para ya decir, como creo que sí me gusta y tal vez, a pesar de que me cueste coser y es complicado, creo que puedo disforzarme más y lograr más cosas. Entonces, bueno, este es como mi primer bebé en Náquer. Entonces, a ver si quiere. De hecho, bueno, a mí como que en mi mente yo siempre como que quería hacer los trajes así como súper teatrales y... como extravagantes y ajá porque... ¿Me das tu número, niño? ¿Te digo? Siempre como que los quería relacionar al teatro, que era algo que me gustaba mucho. Entonces, básicamente como que era como todo esto conceptual y así que de hecho en la universidad me decían como, Marco, deje de hacer cosas conceptuales porque usted va a vender ropa y va a vivir de esto. Y yo les decía como, también puedo hacer cosas así y también puedo vivir de esto si me lo propongo. Entonces como que traté de siempre como mantener esa esencia que me gustaba. Y bueno, este fue otro que hice durante la pandemia. Que de hecho nosotros iniciamos un proyecto de la universidad que se llamaba como casual formal, se supone que esto es formal. Entonces como que... En verdad, lo estaba, lo tenemos que hacer. Ahí me estaba llamando. Ok, como que lo tenemos que hacer y como llegó la pandemia, ninguno lo terminó en la clase. Entonces yo dije, voy a proponer terminarlo en la casa. Entonces, mi vecina es posturera y yo iba todos los días a la casa de ella y empecé como a hacer cosas con ella. que se llama Marta y me apoyó así demasiado durante la pandemia como para aprender a coser un poquito más y bueno este fue como el resultado y fue el único de la clase que terminó el proyecto entonces como que aquí ya sentí mal la pasión otra vez y dije como si me gusta, me gusta esto y de hecho este fue como el último proyecto que hice a la universidad que ya luego llegó la pandemia y no hacíamos como nada en vivo digamos como en real sobre ahí como en la compu, lo hacíamos virtualmente entonces sí luego bueno empecé como a hacer proyectos en mi casa que yo dije la verdad si me gusta y como ya tenía la costurera a la par y pasaba en la casa de ella más que en la mía entonces como que empezamos a trabajar juntos y hacer cosas y este, o sea esto fue muy especial para mí porque fue como el primer estampado que hice y mi padrastro hace tatuajes, es tatuador, entonces como que yo pensaba como los libros de él y bueno no sé si han visto como esas prendas como que hacen como simulaciones de tatuajes y así o sea quería hacer algo así pero no tan literal entonces como que traté de hacer algunas formas ahí medio abstractas ajá y tribales inspiradas como en el trabajo de él y salió esta prenda que siento que fue como la que hizo como que hubiera un cambio en mi vida porque con esta como que no sé la subí en mi Instagram y yo siempre era como super necio etiquetando revistas así como stylists y como gente entonces ya sea alguien me lo va a pedir o algo así entonces como que de un momento a otro como que varias páginas y revistas empezaron a publicar esta foto y yo como oh my god y yo así como que tíos cuando digamos ya me desperté y tenía como no sé cuántos seguidores y yo oh my god soy viral entonces sí básicamente como que dije sí sí empecé a hacer como más prendas con esto que siento que ahorita es como lo que me caracterizan mucho los estampados y bueno como que en ese momento logré hacer muchos contactos como via redes sociales y así que de hecho todo fue en pandemia y bueno para este outfit de hecho como que la primera persona que me contrató digamos como fuera del país que fue para Nikita Dragon que es medio problemática y ajá pero es muy idiosa también este me pidieron como una versión de este pero como más descubierto que llaman y le hice como un body design y transparente y así y a partir de eso empezaron como a buscarme algunos otros estilistas y cosas y cosas impresoras para realizar trabajos y sí siento como que este fue el inicio como de como lo que he hecho hasta ahorita y además como que caí un poco más en lo comercial que siento que es como más usable y dije como también puedo hacer algo como que la gente pueda usar como en el día a día tal vez o en eventos al menos y sí siento que este fue como el inicio yo lanzaría y luego este es otro que hice para mi proyecto de grabación eran seis outfits pero este va a ser así como pero este fue así como el que más me gustó porque fue el que más me gustó y sufrimos demasiado mi costuridad era ya y en Turrial va a la lucha que ya y lo tenía que transportar así a San José para que me lo revisaran y yo en el bus con aquella cosa y con otros cinco más y así entonces siento como que que este como que este no sé me he sentido orgulloso porque me costó mucho y ahora cuando lo vi ya como hecho yo dije si es lo que quería y además este al uso también Pablo Vidal para los premios en TV que iba a poner la foto y no, se me olvidó que se me fuera este, pero sí, este es muy especial y por ahí anda luego esta es como lo más reciente que pasó esta semana que yo quedé ahí se vi piezo cuando vi que es un vestido que hice para Demi Lovato para la una revista y sí, de hecho o sea, yo lo hice con una amiga que ella me ayudó a coserlo y me avisaron como dos días antes y yo como tengo que enviarlos ya entonces nos pusimos, lo pusimos ahí como en dos horas lo mandé lo mandé hace como un mes y medio y supuestamente yo iba a ser para un video y cuando subió el video nunca salió un buen puesto y yo bendiciones entonces yo dije no, ya desechado porque ya me ha pasado como con otros artistas así que enviaron como prendas nunca las usan se quedan ahí en el olvido y nunca vuelvo a saber de ellas y yo creo que ya no lo iba a usar y un día de esos como que estaba ahí en la casa que dormí todo el día no quería hacer nada estaba como en dentro y cuando este abrí como las notificaciones yo que es esto que está pasando y era que había pasado como que de mí había estado en mi vestida entonces grité y volvcé y me volvía a caer en razón como hasta ayer entonces sí fue algo muy impactante para mí porque fue algo como que estaba esperando demasiado y todo el día me fijaba y me fijaba y no salía nada y le dije sí ya no pasó pero sí esto fue como lo más reciente entonces esto me va a sentir como orgulloso ahí en el trabajo y así y sí esos son como algunos de los trabajos en realidad que he hecho y los que seleccioné para esto gracias bueno hola yo soy Erick tengo esta marca que se llama Amo y Señor desde hace más de bueno un tiempo yo no tengo preparado como cuestiones que sean como mudadas icónicas porque bueno porque no pero sí les puedo como compartir un poco de cómo es esta historia que yo vengo como mi camino para encontrarme con con lo que es hacer ropa al igual que Talaya yo también vengo de una familia de costureros mi madre tenía su su cuestión de de hacer ropa y yo utilizaba la ropa como una manera como una especie de armadura como una manera de buscar quien era yo me gustaba mucho la ropa desde que soy muy chiquito como memoria de los outfits que usaba mi mamá de los outfits que usaba yo desde que soy un un niño muy pequeño ahora que soy más grande entiendo que lo que yo andaba era buscando seducir a los demás para que me dijeran quien era yo que lindo que es usted que lindo que viste que guapo que esto porque yo no tenía una seguridad de quien era yo más adelante digamos que he desarrollado un poco más ese eso ahora entonces les puedo enseñar un poco voy a empezar de una manera distinta porque esto que está ahí es como nace en lo que yo ando pues que eso digamos que sería lo que soy icónico yo hoy esto soy yo hoy en día que es ropa pensada en absoluta en mi comodidad y ya en lo que me gusta a mi entonces yo normalmente lo que hago a la hora de hacer mis diseños es la tela es la que me manda yo miro la tela y la tela me dice que es lo que quiere ser porque hay telas que sirven para algo y hay telas que sirven para otra cosa y otras que no sirven para nada bueno entonces en ese caso ahí estoy y en la siguiente foto pues soy yo de frente de mi tienda eso es digamos lo que ando hoy esto como les digo yo soy muy chapa para hablar me gustaría que esto sea más una conversación que otra cosa si alguien tiene preguntas o intervenciones por favor me dice porque así me dan pie a mí para irme por alguna rama por favor bueno eso es un poco un producto de la experiencia que yo tengo con las tallas y los patronales y además que la ropa yo la hago pensando justamente en eso yo busco los tamaños para que se le vea bien a la gran mayoría de gente es porque la manera que yo hago la ropa es en mi tienda es una pieza nada más de lo que yo hago entonces claro a mí me interesa venderlo entonces me interesa que le quede a la mayoría de gente pero eso que usted dice es muy curioso porque la gente llega a la tienda mía y lo que sea que se le pone se les va a ver bien y bueno eso es estoy como un bendecido por ahí podemos continuar aquí porque ya no bueno esto es súper random yo no sé agarré tres, cuatro fotos pero quiero como que vean esta y la que sigue ese soy yo en un vestido pero eso es por una época en la que una época tampoco tan lejana que se yo hace cinco años cuatro seis en mis procesos creativos yo estuve muy me metí mucho en el tarot bueno me gustaba mucho la simbología del tarot y además estábamos metidos en estas cuestiones de Joseph Campbell y los arquetipos y la mitología y aquí ya ya y entonces bueno ese soy yo también en el jardín de mi casa con ese vestido que es estampado es un estampado que hice con digo con voz con cosas que le gustan las lunas las diferentes fases de la luna y ahí hice con un vestido de mi vestido de mago que para mí es como muy importante y tiene un poder bastante particular y insisto por favor denme letra bueno esto para los fashion weeks antes decía Talaya que a ella le ha tocado mucho trabajar con lo que tiene que eso es una cuestión que nosotros los artistas aquí en Costa Rica nos enfrentamos todos que es ese lienzo vacío y con los ingredientes que tenemos que muchas vamos a hacer y bueno a mí también me tocó lo mismo yo tengo las historias de vivir de muy poco verdad y ver qué se hace con lo que uno tiene y entonces en este fashion week en particular tenía como estas transparencias tenía unas telas por otras circunstancias que me vinieron y decidí hacer este tipo de vestido seguí la que sigue porque me gusta mucho ese es el resultado ya ese es el ser humano con la cuestión puesta todo con telas les puedo contar un poquito más mi madre en su evolución del trabajo ella pasó de tener esta cuestión de hacer ropa para niños y así pasó a tener una empresa que hacía uniformes para empresas en el tiempo que yo trabajé muchos años con ella por eso es que yo sé un poco sobre cómo hacer ropa cuando todo se fue al carajo yo logré recuperar como un poco de telas de estas de los uniformes que me quedaron y ahí es como yo empecé entonces las telas con las que yo disponía eran estas telas de uniformes y entonces de ahí hice lo que hice y eso es esos ejemplos podemos continuar con otra que es que viene ahí viene otro eso es en el fashion week que también son puras telas de uniformes pero me gusta enseñar y dónde está el dibujo dónde está aquí no, ese no es el dibujo ¿ves? ah, claro bueno, ya aparecerá pues ya aparecerá el otro pero este digamos este es ese con ese que es lo mismo a mí a la hora de diseñar me interesa mucho la comodidad sin embargo en esos fashion week yo estaba mucho en la estructura del cuerpo me interesaba mucho como transformar un poco los cuerpos por medio de la hombrera y hacer como un y bueno y ahí yo creo que lo logré eso fue un look a mí me gusta muchísimo lo encuentro muy icónico sobre todo porque el verde el verde es el verde somos Costa Rica y yo vengo pues yo crecí en una finca allá en el ¿cómo se llama? en Siquirres en el Carmen de Limón imagínense y el verde siempre fue muy significativo y siempre está presente en todas las colecciones que yo hago y en todas las rocas siempre está el verde el verde de Costa Rica nuestra naturaleza continuemos ese soy yo es que esto lo puse porque si es una cuestión como icónica ahora yo no me he visto así pero durante toda mi vida así es como yo me vestía con puros trajes me gustaba mucho esta cuestión del traje y de verme mejor y de esto y del otro que viene relacionado con esto que yo decía antes de andar proyectando una imagen para que me dijera quién soy que me diga oh qué lindo qué elegante bueno lo lograba pero digamos que la cosa no va por ahí si no te hubiera echado el cuento de Trifia pero apuestísima pero sí sí era era un poco intenso la verdad y bueno este es otro de los looks que ahora ya viene más relacionado a esto que me gusta a mí que es la comodidad completa ahí este dibujo lo hice porque hace unos calores muy impresionantes han estado haciendo muchos calores este es un diseño de este año creo es de este año y es que me cayó en las manos una tela hilada a mano por unas personas en El Salvador así con telar a mano este que es aquí de cadera con un verde iridicente precioso y con estos calores esto es lo que se me ocurrió hacer y la siguiente foto pues va a mostrar lo que quedó que es eso que es muy lindo pero ya se fue si esa es una persona como famosa en los modelajes ahora creo y si eso quedó muy bonito bueno esto eso es parte también de otro Fashion Week como una tela celeste el celeste es mi color favorito junto con el verde me gusta mucho y también siempre hago trajes celestes siempre tengo algún traje celeste o alguna chaqueta o algo no sé el color del cielo o la luz me gusta mucho y voy a mostrar el siguiente para que vean eso es lo que quedó de eso eso es un lino muy lindo que hubo en ese momento que encontré las joyas también en ese momento este es de un desfile que se llamaba el viaje del héroe que era esta persona que pasa a través de sus miedos y encuentra un conocimiento que esa es más o menos la mitología arquetípica del héroe ¿Puedo preguntarme un poquito? por favor ¿tú hiciste sastre guías? bueno pero es que viene es que viene eso por esta carrera de trabajar 20 años en una empresa que hacíamos uniformes para empresas eso es a lo que nosotros nos dedicábamos y mi madre que era una persona con un gusto muy bueno y con un gran conocimiento entrenamos sastres para hacer estas cosas y entonces estas personas ¿qué? y ya vienes Erick ¿estas telas ¿dónde las consigues aquí? muchas las consigo acá pero me tocó y me toca todavía peinar todos los lugares que eso me imagino que a ustedes les toca que van a bueno yo en mi caso voy a las tiendas voy a los lugares y voy casi que con los ojos cerrados y me toco ah mira porque es el tacto el que me manda luego por supuesto el estampado el color la textura pero primero es el tacto bueno este es el muchacho este es el dibujo del que viene que el que habíamos visto antes ¿verdad? así que es mis dibujos que eso es otro cuento yo no sabía dibujar a mí me tocó anecdóticamente les puedo compartir que para una de las primeras el cuento es así un poco más específico en un momento de mi vida me tocó empezar de nuevo de cero a pesar de este background de la madre y toda esta cuestión y cuando me toca esto que no sabía para dónde hacer me di cuenta que una manera de exponer mi trabajo que se conociera era como un fashion week yo no tengo ningún estudio de diseño yo no tengo ningún estudio de artista yo no sabía que era un artista que en parte mi marca fue parte de la ayuda para reconocerme como el artista que soy entonces yo me pidieron dentro de los requisitos para poder participar en esto era hacer un mood board entonces tengo que empezar a preguntarle a personas que conocen que es un mood board es esto y aquello y lo otro ok no lo hago ahora tiene que hacer como dibujos sketches de lo que va a dibujar no sé hijo de puta yo no sé dibujar ¿qué voy a hacer? entonces con un ipad que un amigo querido me lo dio empecé a jugar y bueno y esos son mis primeros dibujos con el ipad de qué es lo que quiero hacer y luego bueno lo mando a lo hago realidad que eso sí es como un superpoder que tengo que es de de la creación digamos que uno hace sí y ahí está la cosa que uno quiere hacer bueno ¿cómo pasa eso? ¿cómo pasa del dibujo a la realidad? no me diga que hay una varita mágica casi bueno es que tengo como patrones tengo sastrería tengo estas personas porque yo no soy yo solo yo tengo personas que conocen que por supuesto yo he ido escogiendo y en muchos casos he ido entrenando que saben cómo se hacen las cosas que yo confío en esas personas y gracias a esas personas mi marca es lo que es no solamente es por mi visión este dibujo es como otra cuestión resulta ser que no sé si el año pasado a mí me tocó por cuestión de suerte y por cuestión de no sé de la vida buena me tocó hacerle el traje al mannequin pis el mannequin pis es una estatua un símbolo nacional del país de Bélgica que mi esposo es de Bélgica y entonces por eso es que todo suma a una cuestión muy particular ahí está ya señálenlo para que él también ponga rojo que compartiendo como una cuestión un poco más íntima pero es bonito cuando él vino a conocerme hace como un año y resto nos dimos cuenta que la cuestión tenía que seguir y entonces yo ahora sí que voy a hacer yo necesito ir a Bélgica de alguna forma entonces lo dije y al día siguiente me llamaron de la embajada de Costa Rica en Bélgica que tenían este proyecto que sí lo quería hacer y yo inmediatamente lo hice entonces esto se los muestro porque ese no es el que quedó sino ese es parte de mi proceso creativo porque yo estaba diciendo ahora sí cómo voy a vestir a este niñito de este tamaño que está orinando y que representa cosas para ellos tan importantes entonces en un momento yo dije lo voy a vestir de tu cama de tu cama pero en el contexto del bicentenario gracias la cuestión es que me pidieron que yo tenía que hacer una tenía que vestirlo con el alma de lo que para mí es el costarricense en este nuevo siglo que comienza que es para usted un costarricense para el siglo que comienza entonces en un momento pensé que era este que lo iba a hacer como un tocasito al final ese no fue y yo creo que la foto verdadera no está acá está en el Instagram porque eso es otra cosa son otras cosas si querés pasemos al y ya eso ya no al Instagram sí a ver si ahí está debe de estar por ahí verdad disculpen pero lo que sí les puedo aportar es que entonces este proceso creativo para hacer este mannequin piece ellos tienen una una leyenda en la que este bichito bueno no es un bichito este niño en algún momento todos los malos llegaron a la ciudad digamos y iban a quemarlo todo ahí está ahí sí pero no sé dónde está ese bicho cómo va más abajo más abajo mucho más abajo bueno por ahí pueden ver el trabajo un poco ahí ahí mira ese cosito digamos esto eso ya es el bichito esos son dibujos pero ya más arriba porque después de la derecha que esa es como ya la ropita ese la dice bueno bueno más o menos bueno más o menos lo pueden ver entonces les puedo como compartir esto entonces este niñito iban a destruir la ciudad los malos llegaron entonces estaban los toneles con la pólvora y este niño orina la mecha y salvó el mundo entonces esa es una de las leyendas del folclor que ellos tienen esto viene desde el año 1100 es que es una cuestión es una cuestión bastante antigua entonces yo me guindé de esa anécdota y yo quería realmente representar a un niño y el niño que nosotros tenemos en Costa Rica para mí es el que representa la educación la educación pública que para mí es el verdadero bastión de lo que nosotros hemos llegado a ser como república independiente entonces quise representar eso vistiendo esa estatua como como este niño de escuela entonces ahí empieza la primera fase que es este niño de escuela que no sé si a ustedes les tocó pero yo sí anduve con el chocito azul y la camisita blanquita más corta entonces primero le puse eso luego viene es que aquí no se va a ver tal vez aquí en esa de arriba se ve pero está muy chiquitillo esa sí sí esa que ese ya es el bichito vestido ahí en el no se puede hacer grande no verdad eso puede formar sí sí bueno disculpen que no me preparen si dan en Instagram exacto bueno pueden seguirme en Instagram todo bien bueno ahí más o menos se ve pero entonces le puse este chalequito porque también lo vi como muy muy pobrecito con solo la cuestión de las cojitas la verdad es que imagínense yo tenía un poco como de responsabilidad porque quería representar a Costa Rica lo mejor posible aparte de que a mí me gusta hacer como un evento al año llámese Fashion Week llámese esto para jalar la atención del mundo para que vean que yo sigo vivo o lo que yo hago siempre y entonces le puse este chalequito porque ese chalequito representa para mí el trabajo de los señores guardaparques junto con el chonete del chonete del chonete verdad que todos conocemos que se lo hice ahí como para que combinara con los adornos de Costa Rica y ya me saqué un 100 si tienen alguna pregunta por favor si eso o si no gracias muchísimas gracias de verdad me gustaría abrir como el espacio verdad si alguien quiere como cualquier comentario preguntarles algo de comentarios pero no todos quiero decirle algo a Tavaña uno cuando 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 ve fotografías bueno yo hago foto también uno como que le agradece a todo el team a todo el crew porque la que peina la que hace las uñas la que de las luces verdad todo todo un equipo todo un montón de personas en una producción pero yo siento que ustedes desde la vieja escuela de Costa Rica les tocó hacer todo usted sola ¿verdad? todo 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 le tocó hacer todo y si se ve ahorita de arriba de pieza a cabeza se me veo bien o se me veo bien muy bien porque es hermosa pero en la escuela no pero si si te tocó hacer de todo maquillarte peinarte coserte promocionarte todo absolutamente todo y otra cosa bueno yo si hablamos ya de transformismo que no es el tema pero bueno este obviamente yo no era esto cuando empecé hace 27 años era una cosa muy fea muy fea muy fea pero tenía talento y eso es lo que hace que uno sobreviva y es lo que hace también que descubra o que pula porque uno los trae otros talentos y entre ellos está por la producción del estuario uno tiene una cuna yo si sabía dibujar pero no porque también nací con el don del dibujo de la pintura y creo que eso me ayudó un poquito a pesar de que yo no hago diseños los hago aquí en mi cabeza que todavía no está atrofiada por el alcohol y las drogas y funciona bien creo eso dice usted por eso digo yo creo que sí sé coser no me he pinchado un dedo así que todavía funciona este le toca bueno yo creo que tiene es muy rico poder decir que no hizo falta influencia de internet que no hizo falta influencia de hubo mucha influencia de artistas grandes Madonna como lo dije hace un rato Grace Jones en fin mil artistas cantantes pero nunca hubo un momento para poder copiar a otra porque no había a quien admirar excepto a mí misma modéstia aparte no es en serio es en serio entonces esto te obliga a crear y te vas acordando de las cositas que mi mamá me enseñó a coser a mano mi mamá me enseñó a hacer una camiseta y básicamente tú me hiciste una camiseta hecha de otra forma entonces una vez sabes hacer una camiseta te puedes tirar a hacer otras cosas le hecha de perder muchas telas a mi mamá pobrecita mía sí me castigo mil veces pero así aprendí dicen que echando a perder se aprende y aquí sigo aprendiendo hay un aplauso por favor ¿qué parte del proceso como les frustra más y qué parte les gusta más del proceso? yo unía a esa pregunta porque quería saber si en el proceso ustedes tienen como algún tipo de ritual yo soy arquitectura y me acuerdo que cuando iba a hacer planos me encantaba poner música o sea como que tenía un ritual antes de presentarme y dibujar planos no sé si estoy en los pasos parecidos bueno la pregunta que era lo más frustrante el primero la primera bueno yo pienso que tal vez a veces es cuando en mi caso lo más frustrante es cuando visualizo algo en mi mente pues ya a la hora de hacerlo no queda como a la primera entonces tengo como que volverlo a hacer y tal vez no queda la segunda la tercera o nunca pero o sea como eso de que no sé yo tenía algo en la mente y ya no quedó como quería o es algo como completamente diferente pero siento que tal vez eso me abre una puerta al ver algo diferente crear como alguna otra cosa hacer alguna modificación o algo y puede quedar como más chiva y siento como que algunas cosas han salido de errores no sé como que me queda alguna costura mal y digo como voy a aprovechar esta costura para hacerla aún más mal y darle como un volumen a algo o así o como no sé hacer como alguna variación o un cambio con algo que tal vez no quedó como quería pero sí siento que es como eso como cuando hago algo y no queda o también a veces como lo comento ahora como que cuesta mucho conseguir algunos materiales o cosas que uno tal vez tiene en mente entonces sí hay que ver como uno modifica o la tela o los materiales para darle como ese estilo o esa forma que uno quiere pero sí sería como eso yo podría secundar lo que usted dice porque realmente frustraciones no padezco porque de los errores normalmente salen las mejores cosas lo que yo hago cuando se cometen errores como usted dice si esa costura salió así y era así pues la continuamos a ver que pasa y eso es una manera muy linda de ejercer la creatividad no solamente con la falta de materiales sino también con los errores como aprovechar y capitalizar en el error no quedarse ahí eso es una manera de poder fluir en todos los aspectos no solo en el diseño y cuál era la otra pregunta que hizo ¿cuál es el ritual? ah no yo no tengo rituales la verdad no tengo ni rituales ni horarios ni fechas en el calendario yo sigo mi ritmo ahí como se dé comer 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 es el ritmo eso sí que perdón bueno este la misma frustración de 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 este niño maravilloso es llegar a una tienda y no encontrar lo que necesitas pero como dije en un principio también uno se ve obligado a hacer de tripas corazón así como empecé donde no había nada no había yo no tenía dinero es más no sé cómo empezar a estirme realmente porque yo no tenía dinero no tenía trabajo yo empecé a hacer show a los 15 y a ganar dinerillo a los 17 y yo siempre y yo siempre hacía mis vestuarios siempre hacía cosas o me inventaba y ahí es donde viene la clave de convierte la frustración en un impulso o un trampolín para brincar a la creatividad entonces entonces si no consigo ninguna puta tienda gracias a Dios uno tiene cerebrito que sí funciona ¿ves? sí funciona se pone a crear que ¿cómo soluciono esto? pues lo hago yo no consigues un animal lo pintas tú y así creo que es como ¿cómo se dice esto? como la alquimia ¿no? la alquimia sí, ¿verdad? sí conviertes una cosa en otra la frustración en impulso para crear para ser sí, obligarte a ser creativo entonces vamos a aprender juntas hermanas y quiero que me vistas algún día por favor y tú que me desvistas perdón perdón no, no no, no 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 sea así no hay alcohol 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 y sé que muchas están deseando decirlo también sí, tengo el ritual ay, qué bueno y yo siempre para siempre siempre, siempre ya sea para maquillarme para depilarme para hacer no para hacer diseños porque no hablo de dibujo pero sí cuando estoy cosiendo siempre pongo el disco erótica de Maduro ay, qué bueno no sé por qué se la gol puta pero es que me inspira no entiendo todavía no he perdido por qué pero siempre desde que salió el disco y todavía es el disco obviamente es que sí casi que lo grabé yo y usted para el tema ahora ya pues obviamente con YouTube porque ya no me fixo a él pero siempre es el disco erótica de Maduro siempre para todo lo que sea creativo o cuando estoy construyendo algo es un ritual o sea si no lo pongo no brillé ni me brilla el cerebro cuando estoy algo me sale mal que me yo qué sé se me fue una costura lo que sea y es porque no tengo el disco puesto y me doy cuenta en serio es como un macumba raro tengo mucho que darse el llamador con ese disco no sé si a mí más si a mí no por lo que hoy por hoy viernes de aquí para adelante qué les está nutriendo y para dónde quieren ir empiezo yo empiezo yo ¿me puede repetir la pregunta por favor? ¿qué le haces hacer ahora para adelante? ¿qué te gustaría hacer? ¿qué otra oportunidad que se te viene en la mente que te gustaría empezar a desarrollar? bueno creo que lo que ahorita tengo en mente lo que quiero lograr es como poder expandirme como más comercialmente porque tal vez en un principio como que para mí no sé como hacer algo bonito para la foto y así y ya entonces realmente quiero como vivir de esto y que la gente pueda como tener más acceso a mis prendas y eso como que poder comercializarme y lograr como abrirme como fuera del país y así entonces sería como como eso creo gracias gracias por supuesto que también vuelvo a secundar lo que nosotros por lo menos lo que yo quiero es poder seguir haciendo lo que quiero perdón lo que hago de la manera que lo hago y para eso necesito continuar con el apoyo que he tenido entonces lo que quiero es poder seguir teniendo eso y poder hacer las cosas de la manera que lo hago en mi tener tengo mi mi tienda en barrio Escalante tengo quiero poder tener tengo esa libertad que tengo de poder hacer las cosas a mi ritmo tengo mi atelier lo tengo en mi casa tengo también mi showroom y mi tienda en mi casa tengo mi jardín tengo mi perro y eso yo quiero poder seguir teniendo esta vida que tengo y poder tener la gracia de vivir de lo que yo imagino eso es una bendición pero suyo perdón está mi manager lo mismo qué bonito qué bonito y si ustedes lo están viviendo qué bonito poder decir estoy haciendo lo que hago hacer no cualquiera tiene esa ventaja y esa bendición amar lo que uno hace es lo más grande y disfrutarlo no solo amarlo sino disfrutarlo también es un trabajo muy tedioso yo a veces digo me cago en la puta no quiero seguir esta mierda es mejor peligro pero es tan gratificante pensar que estas manitas hacen todo esto es 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 nada más mi deseo es continuar y que nunca me dé artritis para poder continuar creando de la nada lo que hacemos qué bonito es poder poder decir hago lo que quiero lo que me gusta quiero seguir por ahí hasta que el día que me muere espero que sea guapa y joven ¿algo más? gracias bueno no sé si alguien más sí preguntar algo digamos ha habido algún momento donde dicen puedes dejar esto votado no lo voy a hacer más y pensar en otras posibilidades y si es así de qué se han agarrado para no hacerlo digamos para seguirme el proceso yo voy a aprovechar que estoy calentita y decir que la semana pasada lo pensé dije no ya basta porque después de la crisis de la pandemia por la cual estoy en Costa Rica nuevamente ha sido muy difícil encontrar que la gente yo que me dedico a hacer vestuarios de espectáculos y disfraces y todo cerrado no hay espectáculos no hay Halloween no hay eventos es muy frustrante no puedo yo me puedo poner a hacer camisetas y vender mi mamá es costulera de barrio entonces ella trabaja haciendo arreglos pero no es algo que me haga sentir a ver no por verlo como algo menos pero no es algo que me haga sentir que me llene entonces he estado promocionando que vengan los clientes para este Halloween durante dos meses que años atrás empiezo a trabajar en julio para Halloween y la semana pasada dije ya mira no me voy a tirar la puta otra vez lo he hecho trabajaba en otra esquina pero pero cuando veo lo que tengo en mi habitación todas estas cosas digo no seas tan tonta o sea está bien lo de puta deja pero esto deja otra cosa y es satisfacción satisfacción muchas veces los artistas sobre todo yo me considero un artista un bohemio o sea no me importa si no tengo un 5 en la cartera que de hecho no lo tengo luego paso el sobrerito pero ver llenarse uno de ilusión con lo que uno hace es la gasolina para continuar entonces yo creo que uno por más que tenga obstáculos y diga no más ya estoy arte es que tu naturaleza te empuja ya ni siquiera lo piensas cuando te ves ya estás sentada en la máquina otra vez entre otras cosas que necia yo cuando veo este vídeo de la cartera ya que necia a ver si consigo a mi amor la que no llora sí la que no llora no mata no mata gracias gracias para la pregunta bueno volviendo a la pregunta este creo que bueno ves muy seguido que a veces uno le da como esos ataques ahí de que uno dice como quiero dejar todo botado pero sí realmente como dice Taraya uno o sea ve como lo que ha hecho lo que uno tiene alrededor como lo que ha construido y lo que le ha costado entonces es como o sea no puedo botar todo de la noche a la mañana y sí lo he querido hacer en algunos momentos pero o sea no vale la pena y siempre creo como que hay que pensar que uno siempre puede seguir haciendo como más cosas e innovando haciendo cosas nuevas entonces como que no se puede desperdiciar todo lo que viene por delante entonces como que eso también me motiva pensar que otras oportunidades pueden llegar y así gracias amén en mi caso claro no he estado exento a sentir que el camino que estoy tomando no es el camino adecuado por ejemplo me pasó que durante bastante tiempo me sentía muy culpable de estar haciendo moda digamos porque yo entendía o sigo entendiendo la moda como esta cuestión en la que te quieren hacer ser una persona que vos no sos entonces te venden ahí en la publicidad que si te fumas este cigarrillo sos este hombre peludo o si te pones esta ropa sos aquella mujer preciosa y ahí si hay algo que está alejado del concepto de lo que es la ropa que yo hago es eso entonces me sentía como un poco como culpable de estar participando en eso pero luego en mis procesos ahí meditativos me doy cuenta que el ser humano tiene frío y tiene pudor o sea la ropa es algo que se necesita entonces de ahí me guindé en ese impas que tuve como para no no yo tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiero hacer y ahí he seguido bueno yo también he tenido otros momentos en los que he dicho pucha no tengo cinco partidos por la mitad que voy a hacer pero luego me recuerdo que siempre llega ese cinco siempre llega ese coyote para luego quebrarlo y ha sido así y de eso me he guindado de estas ganas mías de poder crear desde niño yo siempre he tenido como un un faro digamos allá en la distancia que me guía que es la belleza es la búsqueda de la belleza la búsqueda del equilibrio y creo que eso es lo que me ha permitido a mí ante los vaivenes digamos de los vientos y las tormentas o lo que fuera de estar ahí hijo de puta y ahí voy bravo gracias no sé si hay alguien más si no les tengo una propuesta ¿la propuesta? ¿la propuesta? ¿la propuesta? no podemos la propuesta es haría la alta como un cierre chiquitito pero más bien es como romper esta dinámica este espacio y todavía falta una media hora para que cierren entonces más bien les invitaría como que socialicemos con musiquita y grita y que más bien ya ustedes pueden acercarse a las personas invitadas y tocarlos y aprovechar el salario para tomar sus fotos también entonces nada más quiero ir tratando de terminar como una cuñita rapidita para mañana este este proyecto son seis intervenciones ya ayer iniciamos esta es la segunda el día de mañana hay una tarde de café por si quieren pasarse de tres a cinco vamos a tener unas mesitas un cafecito cuatro personas que también para mí es muy importante darle un espacio a las personas mayores de la comunidad queer entonces el día de mañana va a estar doña Rosemary Lane que es una activista feminista con una voz poderosísima ella está involucrada en movimientos sociales organizados de los años 70 finales 80 90 estuvo bueno ya no la conocen va a estar también Dayana Hernández la fundadora de Transvida acompañándonos va a estar Don Rodolfo Leitón que es un señor que tiene 30 años de vivir como VIH entonces viene hablándonos un poquito también con su experiencia viviendo en los 80 como VIH puro la puerta de la pandemia y este viene un grupo de Maduro CR que es un grupo de señores homosexuales que están organizados y hacen actividades muy bonitas entonces vienen también a compartirnos entonces si quieren darse una hora de tertuliar con estas personas que creo que llevan mucho que sepan y para eso quiero interrumpirle antes porque tengo quiero fumar un cigarro ya como estoy quiero por favor pedir un fuertísimo aplauso a la gente de Teorética si por favor aplausos a esta puerta divina a esta puerta también porque se han movido mucho se han movido mucho para hacer esto y que es muy importante que se le dé voz a gente tan talentosísima así que muchísimas gracias de verdad mi amor gracias por el espacio gracias a todos a ustedes por el recibimiento por las piras por ponerme sí y luego hablamos si quieren saber muchas gracias con mucho cariño lo estamos haciendo yo lo puse en algún momento creo que no importa pero sí es un proyecto con mucho amor con mucho amor de verdad pero sobre todo mucha resistencia sobre todo en este contexto en el que estamos ahorita políticos viviendo con esto no voy a hablar perdón ya saben no voy a hablar porque me amargo si quieren también conocer el programa de la otra semana que hay una actividad de cuido el viernes también vamos a tener un panel con gente muy creativa que por ahí está Migue que ya lo vi que es la gente que trabaja en la industria de la belleza y el sábado cerramos con un fiestón y hay talleres todo el día para que vengan taller de maquillaje y drag taller de ballroom de varias categorías por si quieren venir a hacer runway entonces invitadísimas y nada y un fiestón también entonces en la noche after party en los yosas también invitadísimas pues ya pues si pues entonces nada muchas gracias por el tiempito y agradecerles yo les tengo aquí un detallito de agradecimiento y por favor un aplauso mientras les interesa gracias Gracias.